¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, queridas familias! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes también? ¡Bien! ¡Alegres por la presencia del Señor en nosotros! Porque nos hemos dado un banquete, ¿verdad? ¡Con Jesús de cerca! ¡Gloria al Señor! Porque ustedes saben que estamos en un paso por mi familia. Casi hora cero. ¡A un paso! ¡A un paso de paso! ¡A un paso de paso por mi familia! ¡Uno por uno, uno! ¡Qué bien! ¿Cómo están todos? ¿Y ustedes cuéntenme? ¡Muy bien! ¡Denles un saludo! A ver... Bueno, estamos fortalecidos, ya que primero hay que venir a la fuente a llenar nuestras vasijas para poder dar. A representar esas familias como estuvimos en la adoración. Que aquellos que no pueden, pues nosotros damos el paso por ellos. ¡Amén! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Aleluya! Y así yo sé que toda la familia dominicana también tiene esa base espiritual con esta adoración de esta noche. Y para recibir este domingo 24, señores, ¿un paso por mi familia? ¡Llegó, padre! ¡Una realidad! ¡Ya llegó! ¡Llegó! ¡Llegó un paso por mi familia! También estamos ansiosos esperando ese domingo 24, el próximo domingo, para dar ese paso por la familia tan importante. ¡Excelente! Así es, llenos de alegría de estar en cada uno de sus hogares. Bendiciones para todos y alegres de que ustedes siempre se dan cita en este, su programa, ¡Familia Fuente de Vida! Un paso que comienza aquí en Dominicana, pero que va a todos los continentes. Esto es un paso gigante. Sí, ya se ha expandido. Sí, sí, sí. Así es, así es. Pero es bueno que sepan que un paso por mi familia es Made Indie aquí. Nació aquí. Made Indie es revés. Nació aquí. Es una marca país, padre. Es una marca país que nace aquí. De la Comisión Nacional de Familia. Y de ahí va a seguir para todos los países, porque todo el que le decimos y que mira lo que pasa aquí en República Dominicana, en un paso por mi familia, se interesa y quiere también dar ese paso por la familia en su país. Por eso estamos seguros que un paso por mi familia se va a extender a todos los países. Y se extiende. Nosotros tenemos testimonios, por ejemplo, de Ecuador, de Guatemala, que se está haciendo un paso por mi familia. Después que tuvimos una congregación allá en el Celan en el 2020, ellos comenzaron a hacerlo. Es una marca país realmente y ya están, en otros países se están dando pasos por la familia. Padre, yo creo que todos los pueblos también se pongan atención para que también, cuando pongan el teléfono en pantalla, llamen y den su parecer para que también participen esta noche de su programa especial. Un paso por su familia. Y sobre todo, Miguel, que cada familia nos cuente esta noche por qué, por cuáles son los valores que va a usar este domingo, cuáles son las peticiones, verdad, las intenciones que va a llevar a este paso por la familia que daremos el domingo, esa fiesta por la familia. Así es. Natacha, denle su saludito a la gente también. Saludos, saludos. Invitamos a todas las familias que se unan a esta caminata. Un paso por mi familia. Y si no han comprado su t-shirt, están disponibles aún en los puntos de ventas. La farmacia Carol, tenemos en la vicaría episcopal de pastoral, familia y vida. Y en todos los demás puntos que están en nuestras redes. Gracias. Así es que, bueno, vamos a iniciar como siempre. Para dar un paso por mi familia, hay que dar el paso primero por la palabra de Dios, que es la que guía a la familia. Escuchemos al Señor en esta noche. De la Carta a los Corintios. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que vivan perfecta armonía de pensamiento y opinión. Porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Cloet, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Yo soy de Pablo, yo de Apolo y de Cefaz, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado Pablo por ustedes o han sido bautizados invocando el nombre de Pablo? Gracias a Dios, no bauticé más que a Cristo, que a Crispo y que a yo. Así que nadie diga que fue bautizado invocando mi nombre. Bueno, bauticé también a la familia de Esteban. Pero que yo sepa, no bauticé a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino anunciar la buena nueva, sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Fíjense cómo Pablo nos invita a la unidad, uno de los valores por los cuales vamos a caminar el domingo. La unidad, la centralidad en Jesucristo. Y a quien debemos seguir y alabar es a Cristo. No buscar bombos personales. Miren que Pablo dice, fue Pablo quien murió por ustedes. Fue Cristo. Por eso a Cristo es que hay que mirar todo el tiempo. Fijos los ojos, como dice la carta a los hebreos, fijos los ojos en aquel que nos ha amado, que completa nuestra carrera. Así que, por eso, yo les invito a que demos un paso por la unidad. Demos un paso por los valores que debe vivir la familia, que fueron los valores que vivió la sagrada familia. ¿Cuáles son los miembros de la sagrada familia? Que no me acuerdo. ¿Cuáles son? ¡Ay, Dios mío, Padre! ¿Cuáles son? José, Jesús y María. Y el gran invisible visible, el Espíritu Santo. Que estuvo siempre ahí, siempre está en la familia. Ay, pues ya saben. Así que ya saben. Vamos a dar un paso por mi familia y mientras tanto vamos a subir un momentito y volvemos con ustedes en un paso por mi familia. Aquí vamos a compartir, los que estamos aquí, nuestra experiencia de un paso por mi familia. Y de ustedes que nos están siguiendo a través de Televida y Vida, el 105.3 FM, también van a participar con nosotros. Nos vemos en un momentito. Un paso por mi familia, la confianza y la justicia, por la prudencia y la verdad. Demos juntos un paso por los valores, por la oración, por la fe. Demos juntos un paso por mi familia. El domingo 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas. Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra Santa Eucaristía. Un paso por mi familia, unidos en oración, por una mejor nación. Un paso por mi familia, unidos en oración, por la justicia, por la prudencia y la verdad. Demos juntos un paso por los valores, por la oración, por la fe. Demos juntos un paso por mi familia. El domingo 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas. Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra Santa Eucaristía. Un paso por mi familia, unidos en oración, por una mejor nación. El domingo 24 de noviembre, unidos en oración, por la fe. Ok, ok, ok. Ya ustedes ven, un paso por mi familia. Ahí es que vamos todos este domingo a las 8 de la mañana. ¿Dónde Magdalena? Oh, vamos directamente a la George Washington con Máximo Gómez. Ahí tendremos, ahí iniciaremos nuestra fiesta, ¿verdad? De ese día, de ese domingo que nos espera a todas, a todas las familias que allí nos demos cita. Comenzamos celebrando desde ese punto y luego seguimos pues para la gran fiesta. Caminaremos para llegar a esa gran fiesta que nos espera. Mira, Jesús estará allí con nosotros. Es un día importantísimo, o sea que la familia dominicana está centrada ese domingo, en ese paso. Sea católico, sea evangélico, sea, no importa. No importa incluso que no sea de nada. Es importante unirse a ese paso por la familia porque la sociedad lo va a agradecer. La sociedad que vive como una familia vive de valores. Entonces, por eso es tan importante este paso por mi familia. Porque es una forma de que la sociedad también reciba el influjo benéfico de lo que es lo que decía el padre Mario ahorita. Lo que es la unidad. Cómo la sociedad puede ser unida mirando la familia que es unida. Cómo la sociedad puede vivir de la verdad mirando la familia que también vive en la verdad. Y cada valor que vive la familia es un rayo de luz para la sociedad. Por eso es tan importante hacer esta actividad del paso por mi familia. Y que la sociedad dominicana se una y por lo menos lo mire por televisión. Esté unida en espíritu. Todo el mundo en unidad total. Pues precisamente, el programa Familia Fuente de Vida de hoy es Un Paso por Mi Familia. Y yo quiero que de aquí, de este elenco que tenemos aquí, que hoy estamos, gracias a Dios, bien nutridos. Surtidos estamos. Y surtidos. Todo eso. Pues yo quiero que me digan qué es Un Paso por Mi Familia. ¿Qué es Un Paso por Mi Familia? Empecemos por ahí. ¿Quién me dice? Vamos a ver, vamos a hacer la escuelota aquí. Ay, ay, ay. Lo primero que hay que decir de que es Un Paso por Mi Familia es que es una fiesta. Es una fiesta donde celebramos la alegría de ser familia. La bendición que recibimos de Dios de ser familia. Eso es lo primero, ¿verdad? Eso somos, esa bendición de Dios y esa oportunidad para que el país completo nos unamos, gritando a voces cada vez que damos un paso, que viva la familia. Que vivan los valores de la familia. Que cada vez sean más familias que vivan unidas. Que todos luchemos juntos por esa santidad que el Señor nos ha prometido. Excelente. Saca un 10. Otro. ¿Quién me dice? ¿Qué es Un Paso por Mi Familia? Un Paso por Mi Familia es una caminata que hacemos desde el 2012 para fortalecer los valores en la familia y resaltar los valores en la familia. Esta sociedad que está tan deteriorada, queremos rescatar los valores en la familia. Y desde el 2012 hasta ahora ya tenemos 13 años celebrando esta gran fiesta, como decía Magdalena, esta gran fiesta de la familia, Un Paso por Mi Familia. Excelente. Se ganó 10 más. ¿Qué hacemos en Un Paso por Mi Familia? Otro. Caminamos por los valores. Cada uno de las familias va con una pancarta representando un valor. Un valor que hace tanta falta ahora mismo a toda la sociedad dominicana y a toda la sociedad del mundo. Yo pienso que Un Paso por Mi Familia, Padre, también es la respuesta de nuestra iglesia católica a todas las situaciones que se está viviendo ahora en la familia. Es un llamado de alerta. Aquí estamos nosotros para luchar por la vida, para luchar por los valores, para luchar por las familias. Excelente. Un aplauso a los tres. Un aplauso a los 30. Diez cada uno. Diez cada uno. ¿Quiénes participan en Un Paso por Mi Familia? Otro, otro, otro. ¿Quién más? Todo el mundo participa en Un Paso por Mi Familia. Por ejemplo. El viejito. Ajá. El recién nacido. Ajá. El que está en la pancita. Ajá. Las abuelas. Ajá. Y bisabuelas. Todas. Los minis válidos. Que se consideran miembros de una familia. Hasta las suegras. Está invitada. Sí, hasta las suegras. La primera. La familia está formada por la suegra. ¿Tú sabes la cantidad de testimonios? La suegra es la que generalmente enseña a los muchachos a orar. La abuela. La abuela. Y a ser al padre nuestro. Entonces ella tiene que estar ahí. La abuela suegra. Y yo diría que si usted quiere estar tranquilo, ¿Tú dirían que sí? Está bien. ¿Usted quiere tener seguridad en su casa? ¿Quién diría que no? Ajá. Pues vamos a dar un paso por mi familia para resaltar los valores que fortalezca la sociedad y de esta forma cambiemos el comportamiento de las personas. Resaltando los valores en la familia. Que ahí es que se vive, se aprende a ser buen ciudadano. ¡Excelente! Se ganó 10 más. Pero también caminan los sacerdotes, padre. ¡Claro! Porque la familia. Sí, de manera especial. ¡Claro! Así mismo. La familia es como una empresa. O sea, la empresa más importante, diría yo, es la familia. Porque realmente hay todos los miembros de la familia tienen participación. Y de verdad que cada miembro de la familia es un ente que aporta a la sociedad. De manera que la familia, hay que trabajar por fortalecer cada día más a la familia. Si la familia está fortalecida, la sociedad va a estar fortalecida. Y por ende, el mundo también va a estar fortalecido. ¡Excelente! Y si nosotros, las familias, no nos empoderamos y caminamos por la familia y defendemos la familia. ¿Quién va a defender la familia? ¡Excelente! ¡Venga! Pues yo quiero que me digan, ¿dónde se celebra un paso por mi familia? A ver, ¿quién? ¿Quién se quiere ganar los 10? ¿El malecón? ¿Ya también se puede? ¡El malecón! ¡Venga, el malecón! ¡Démele, démele, démele el micrófono para que se oiga! También en Santiago, hacen un paso por mi familia. Pero aquí en Santiago, de los caballeros, mi pueblo. ¡En todas las fuerzas! Pero realmente aquí en Santo Domingo, como decía el padre, es la caminata más grande que se ha realizado en nuestro país. Partiendo desde el malecón, en la Joe Washington, con Máximo Gómez, culminando en el Parque Eugenio María de Hostos. De manera que no se quede sin dar ese paso por la familia. ¡Excelente! ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 8. ¡Eso! A las 8 de la mañana. ¿Y con qué comenzamos? ¿Eh? ¿Con qué comenzamos? Comenzamos organizando y a fiesta. Y con un show artístico. ¡Una fiesta! ¡Una fiesta para celebrar la vida! Porque es una fiesta, tenemos que celebrar. Que la familia es una institución primordial dentro de la sociedad. ¡Excelente! Así es. ¡Se ganó los 10! ¡Se ganó los 10! Y algo que también, porque un paso por mi familia tiene su historia. Y yo digo que al ser esta celebración, esta marcha tan grandiosa y ya se ha expandido en todos los pueblos dominicanos, creo que como que manda una estabilidad al país, a la familia, a los que dirigen, a los que tienen la responsabilidad de mantener con orgullo, de verdad, un país, un pueblo como debe de ser. La iglesia está mandando un mensaje a través de un paso por mi familia para que seamos mejores cristianos, mejores dominicanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. O sea que es algo maravilloso. No te lo pierdas. Ven este 24 a dar un paso por tu familia, por la fe. Como dijo mi suegra hoy. La llamamos en agua. ¿Por qué usted va a marchar? Por la fe, para yo tener más fe. Yo, por Dios mío. Gloria a Dios. Vamos a escuchar entonces a nuestro director de comunicaciones. Vamos a ver. Un paso por mi familia. Y de nuestra vicaría. Cuéntenos. ¿Qué es un paso por mi familia? ¿Y por qué? ¿Cuáles valores usted va a caminar? Bueno, por la vida, por la familia también, por la unidad, por este que estamos promoviendo este año de manera especial por la oración y fortalecer en la parte de la comunicación pues que todos demos un paso. El que esté en su casa, como decía el padre ahorita, pues nos acompaña en la oración por las redes sociales, por Televida, por todas las emisoras que se va a estar transmitiendo porque se dan pasos de diferentes maneras. Hoy dimos un paso acercándonos a Cristo con la oración, nos fortalecimos y también, como decía, la fiesta empezará con animación y será transmitida. Si no puedes caminar, si no puedes caminar físicamente, puedes caminar acompañándonos a través de las redes sociales. Muy bien. Se ganó 10, padre. Yo siempre, desde que se inició un paso por mi familia, yo siempre he entendido que hay cuatro patas fundamentales en esos valores que siempre enarbolamos. Para mí, la primera pata es el amor, luego la honestidad, la responsabilidad y la humildad. Desde ello creo que, partiendo desde esas cuatro patas, de tantos valores por los cuales caminamos, entiendo que esos son fundamentales. Yo le agrego una quinta pata, el respeto. Sí, es muy importante. Y creer que él es el autor del amor, el autor de la vida. O sea, eso es la base fundamental. Y sobre esta base, entonces la familia. Y por eso una familia católica tiene en qué basarse, en qué fundamentarse. No es en filosofía, no es en ideas medio aéreas, es en una base fuerte como es la resurrección del Cristo, el amor que él ha tenido a toda la humanidad, pero que lo ha dejado en la iglesia. Así es. Y por eso nuestro Papa, perdón Padre, nuestro Papa no ha dejado el lema de este año de un paso por mi familia, que es la oración. Señores, vamos a unirnos todos en oración por esas familias necesitadas, por las que están bien y por las que no están tan bien. Por todas las familias dominicanas y del mundo. Vamos a orar por ellas. Yo quiero decirles que un paso por mi familia trabaja con un cien pies. Tiene más de cien patas. Así mismo, ¿eh? Todos los valores. Son importantes. Exacto. Trabaja con todos los valores. Así es. Tenemos, ahora estamos resaltando cinco valores que son la oración, la fe, el amor, el perdón, la fraternidad. Pero son todos los valores por los cuales nosotros caminamos. Por eso tú puedes ir a caminar este domingo por el valor que tú entiendas, que quieres resaltar y quieres que la familia resalte. Yo quiero preguntar a esta asamblea que tenemos aquí, ¿por qué valor va a caminar? Doctora, díganos, doctora Yisenia, ¿por qué valor va usted a caminar? Vamos a ver. ¿Por cuál? Cuente. Yo voy a caminar con el valor de la unidad. De la unidad. Muy bien. Así es. Gloria a Dios. Y invito, aprovecho obviamente la oportunidad para recordarle a todos los movimientos de nuestra iglesia, que con sus familias tempranito a las ocho de la mañana estemos ahí en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez. No se puede quedar ninguno de nuestros movimientos apoyando el valor que tenemos en la familia. Así que a todos los esperamos allí. Y yo caminaré por la unidad. Muy bien. Ya ustedes lo oyen. Eso de Yisenia está excelente. Excelente. La presidenta de los movimientos apostólicos aquí de UNILCA nos está invitando a caminar por la unidad. Por eso todos los movimientos estaremos unidos allí en el malecón para caminar por la unidad. Muy bien. Resaltar esa parte que nuestra iglesia es rica porque con todos los carismas que tenemos nosotros dentro de la iglesia y todo convergen a fortalecer esta caminata de un paso por mi familia. Eso ahí se ve una, es maravilloso ver esa entrega de todos los movimientos, poniendo su carisma ahí, a la orden para que esto sea todo un éxito y que sea sobre todo para darle gloria a Dios. Excelente. Pues miren, vamos a tener que irnos a una breve pausa, pero al regresar seguiremos comunicándonos con ustedes, tanto con los de aquí dentro como los que nos siguen a través de Televida, el canal de la familia y de vida 105.3 FM. En un momentito volvemos. Vemos juntos un paso por los valores, por la oración, por la fe. Vemos juntos un paso por mi familia. El domingo 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas. Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra Santa Eucaristía. Un paso por mi familia, unidos en oración por una mejor nación. Vemos juntos un paso por los valores, por la oración, por la fe. Vemos juntos un paso por mi familia. El domingo 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas. Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra Santa Eucaristía. Un paso por mi familia, unidos en oración por una mejor nación. Un paso por mi familia, señores, este domingo. Pero antes de este domingo, mañana, vamos al play, vamos a jugar, a jugar con el Liceo y las Estrellas, mañana, en el Estadio Quisqueya, a las 7 y media de la noche. Con solo tú tener tu t-shirt de un paso por mi familia, tiene entrada gratis. Tú puedes llamarnos e ir al play. En el play tú vas a encontrar t-shirt y vas a encontrar cómo pasar. Tú, usted vaya, usted va a pasar. Y va a ver su juego. Porque tiene que tener la camiseta. Pero vaya, pero vaya. Y que vayan en paz. Allá solucionamos. Usted no la tiene, allá la encontrará. No, y esa noche será entonces un batazo por mi familia. Un batazo por mi familia. Un batazo, ¿verdad? Exacto. Qué bien, pues seguimos. Yo quiero empezar aquí en el elenco que tenemos aquí y también con ustedes que nos llamen al teléfono de su pantalla, 809-685-4100. Pero quiero empezar aquí preguntando, ¿cuál es la experiencia que tú tienes de un paso por mi familia? Yo quiero que tú me digas. ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Quién me dice cuál es la experiencia de un paso por mi familia? Van, esta es la decimotercera edición desde el 2012. ¿Alguien que haya participado en las 12 y esta que es la 13? Vamos a ver. ¿Quién? ¿Quién me ha participado? Bueno, padre. ¿Nosotros? ¿Verdad? ¿Es el rey? ¿Por amor que empatió el rey? Nosotros también, padre. Padre, estás haciendo como los profesores de matemáticas. Estás poniendo el examen más difícil. Pero para que sigan motivando, para que se sigan motivando y digan por qué valor caminan y su experiencia, la huella, que es el logo de un paso, está formada de valores. Todos los valores son importantes. Unos caminamos por unos, otros caminan por los demás, pero todos juntos formamos esa huella. Y eso es lo que queremos hacer en el malecón. O sea, cada quien, por su motivación, por la razón, por el valor que lo motiva a dar ese paso, pues entonces nos juntamos en esa huella, en esa sola huella y damos ese paso por la familia. Entonces, preguntaban por acá, y yo se lo voy a pasar aquí calientito a la dama, para que ella diga por qué paso. ¿Por qué valor? Voy a caminar por el valor de la oración. De la oración. Porque una familia que reza y ora permanece unida. Amén. Y tenemos que orar mucho por las familias. Así es. Excelente, excelente. ¿Quién más? Compartir, hablamos hace un rato de quienes han caminado las 12, y caminaremos con Dios las 13. Pues nosotros traemos la experiencia de caminar los 12 años, gracias a Dios. Compartíamos en uno de los programas, y aprovechamos y lo compartimos también con ustedes, familias, que nosotros hemos caminado los 12 años, y el año pasado, en la oración, porque teníamos una situación de salud importante de Ismael en casa, y cuando nos juntábamos siempre a orar, decíamos, y vamos a caminar este año, y vamos a caminar este año. Esa era la pregunta de nosotros, con la situación que teníamos. Y el día de un paso por mi familia, obviamente estuvimos allí, porque sabemos que el Señor está ahí, y hay que ir donde el Señor está para que Él haga la obra. Todos estamos claros en esto. Y cuando íbamos, ya decididos, que nos vamos a la tarima principal, y ahí esperaremos, porque no podemos caminar, decía una de nuestras hijas, pues bueno, si no podemos caminar todos, yo voy a caminar por la familia, yo camino por todos. Y entonces mi otro hijo se agregó. O sea, que caminaron nuestros hijos, y nosotros les esperamos en la tarima principal. O sea, que el Señor hace la obra. Fíjense cómo el Señor actúa en nuestras familias cuando le elegimos a Él. Excelente. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Su nombre y desde dónde nos llama. Mi nombre es Isabel Machín, de la parroquia Divina Providencia. ¡Eso! Muy bien. Divina Providencia. Cuéntanos, Isabel. Bueno, Padre, es después de que yo no me he perdido ni una. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¿Aló? Sí, cuéntanos, sigue. Sí, yo no me he perdido ninguna de las caminatas de Un Paso por mi familia. Yo he ido a todas. Pero una de las experiencias que más me tocó fue cuando yo fui la segunda vez que yo vi, que yo dije, yo me voy a ir sola porque no voy a acompañarme a mi familia. Padre, mi esposo se levantó y nos acompañó y toda la familia nos siguió. Y este año nosotros vamos a caminar por un paso por la vida. Aparte de eso, por el amor, porque el que tiene amor no le falta nada. ¡Amén! ¡Excelente! ¡Qué lindo! Gracias, Isabel. Isabel, junto a su esposo Fernando, es bueno que sepan que son los encargados de los cursillos prematrimoniales Camino hacia el Matrimonio. y los que han dado más cursillos en todo el país han sido ellos. Es bueno saberlo. ¡Genial! ¡Excelente! Dan uno, dos y hasta tres cursillos. No, no, en el año. Se termina uno y ya está realizando la fecha del próximo. En cada mes ellos dan uno, a veces dan dos porque lo hacen intensivo, en fin. Pero el año entero dando cursillos. Gracias, Isabel. Gracias, Fernando. Por eso tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Milagros se venimos de la pared que es tan sojura de arte. ¡Excelente! ¡Cuéntanos, Milagros! ¡Ay, estamos viendo! ¡Conocemos bien, mi amor! ¿Siempre estáis queridos, muchachos? ¡Qué bien! Gracias, mi querida. Yo también. Estoy queridos, como un hijo. Oye, yo voy a caminar, si Dios quiere, que nunca me pierdo. ¡Ay, claro! Por la unión de, especialmente entre mis familias. Porque a veces hay unión entre las mismas familias, ¿sabes? ¡Claro! Así es. Pero voy a caminar por la unión de mis familias y las demás familias. Por aquellas familias también que están alejadas, que no buscan de Dios. Pues, ¿cómo vamos a caminar? Que Dios va a caminar con nosotros, con cada uno nosotros. Vamos a dar un paso por cada una de nuestras familias. ¡Excelente! Gracias, querido Milagros. Le queremos también. Siga orando mucho y siga dando pasos por la familia. Seguimos aquí. Vamos a ver, ¿quién? Bien. A ver, ¿allá? ¿Allá? ¿Sí? Déjenmele el micrófono. El micrófono. Ella quiere caminar. ¿Por qué valor? Sí, está prendido. Está bien. Bueno, voy a caminar por el valor de la unidad, por el valor de la integración de la familia a la iglesia. Porque nuestros hijos han cogido por otra parte y los padres dentro de la iglesia y los hijos. Entonces, la familia es el núcleo de la sociedad. La sociedad está dividida porque la familia está dividida. Entonces, vamos a trabajar por la unidad de la familia. ¡Excelente! ¡Excelente! María Dolores, de la paz. María Dolores, de la paz. No se me ha dado el corazón de Jesús de Cácerita Garavito. Cuéntenos. Adelante. No, yo he dado todos los patos. ¡Ah, pero muy bien! ¡Gloria a Dios! Estoy un poquito floja, pero... Me digo antes que yo iba a caminar tarde. Yo voy a caminar en el nombre del Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero, no sé, porque estoy medio floja, pero... El Señor la va a apretar. ¡De veras! ¡De veras! ¡De veras! ¡De veras! ¡De veras! ¡De veras! Eso me recuerda cuando... Durante la pandemia que decíamos ¿Y vamos a caminar? Esa fue una pregunta que muchas veces nos la hicimos. ¡Y caminamos! ¡Más! ¿Cuántos pasos vimos durante la pandemia? Demasiado en esas caminatas. Un paso por mi familia que hacíamos virtual y que muchos de ustedes también dieron pasos virtuales con nosotros. Y que además lo hicimos parroquial. ¡Gloria a la parroquia! Hubo una caminata. ¡Claro! En nuestra parroquia Divina Providencia dimos una caminata. Inclusive el helicóptero con el Santísimo Sacramento. ¡Ay, sí! ¡Eso fue hermoso! ¡Hermoso! Tenemos otra llamadita. ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Le habla Amable Guzmán Lidiano. ¿De dónde? De aquí de la zona universitaria. ¡Excelente! A María María María. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Una independencia. Sí, estamos preparados en familia para ir a caminar por la paz que no hace tanta falta en estos momentos. Por el amor y la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, querido. Gracias, amada. Tiene su boleta, deje su teléfono y venga a retirar aquí sus boletas para el Play junto a su familia. Todo el que llame y haya llamado nada más tiene que avisarnos. Tiene boletas para el Play. Y los que no lleguen a adquirirla con su t-shirt, un paso por mi familia, usted pasa al juego de mañana a las 7 y media entre el ISEI y las estrellas. Y van a adquirir su t-shirt, pueden adquirirlos también en el Play, que vamos a estar allí, y no tendrán ningún problema. Usted vaya, nada más nos dice, vengo de parte de un paso por mi familia y le indicamos cómo entrar y va a participar del juego. Recordarles también que tenemos otros puntos de venta, como la Parroquia Divina Providencia en Arroyo Hondo, tenemos aquí en Televida, tenemos en la Farmacia Carol de Agoramol, tenemos en la Librería de Colores, Librería San Pablo, oficina de la Parroquia Cristo Salvador en la zona Independencia, oficina de la Parroquia Mediática San Antonio de Padua, y también en la Vicaría Este y en la Vicaría Norte en diferentes parroquias. Así que adquieran su camiseta. Excelente. Además es bueno que sepan, la camiseta solo cuesta 300 pesitos, la de este año y la de años anteriores, 200 pesitos. Usted con cualquiera de ellas, usted puede caminar y puede también ir al Play. Y decir también, si alguien no tiene la camiseta, no la pudo adquirir, no se quede en casa, vaya y camine, camine con el código de vestimenta que usted escoja, pero camine. Y vaya al Play y comuníquese con nosotros que usted va a participar del juego. Tenemos otra llamadita, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Amén, su nombre y desde dónde nos llama. Damián Campuzano, suena. Caminamos por la honestidad, valor que tanta falta nos está haciendo en estos tiempos. Y recordar también que la caminata la hemos hecho desde el principio, tenemos 12 años caminando. Recordamos nuestras niñas pequeñitas y ya están, ya señoritas, siguen caminando. Ha sido un testimonio de muchas familias que ha llevado a sus niños y ya están colaborando en Un Paso por Mi Familia. Excelente, eso vale un aplauso, qué bueno. Recordar que hemos caminado desde el centro de los héroes, hemos caminado en la Avenida de la Salud, arriba en el Mirador Sur. O sea, que hemos utilizado también otras áreas para el desplazamiento, pero la esperamos nacional en el Faro Colón. Gracias, Damián. Hasta una petición incluyó. Ya, 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 ya. También es el encargado de la conectividad allí en Un Paso por Mi Familia. Así es que, Damián, fuerte para allá. Llévenos aunque sea 500 gigas. Recordarles también que tendremos allá en el malecón, en la tarima inicial de venta, las camisetas de Un Paso por Mi Familia. Así que no se lo pierdan. Vayan con su familia a caminar. Padre, y un dato a propósito de la llamada de la Parroquia Santa María de Dios, a propósito de los tichers que van a ver también allá de venta en la caminata. Pues, la caminata nació en la Parroquia Santa María Madre de Dios, mi parroquia. O sea, que son datos, como dicen, y hay que darles. Históricos. Qué bien, qué bien. Datos históricos. Qué bien. Usted iba a decir, Alejandro. Quiero recargarle nueva vez que esta es una caminata para toda la familia, que no solamente para los católicos. Todas las denominaciones religiosas deben de participar porque todos somos familia. De manera que el domingo 24 a las 8 de la mañana, que no falte una familia, todos a decirle sí a la familia. Incluso, los que han dado malos pasos en su vida, tienen la oportunidad ahora de rectificar y empezar a dar ese paso. Bueno, buenos pasos. Dar buenos pasos. Que den buenos pasos. Eso, eso. Bien. Si usted dio un paso en falso, pues ahora... Ahora, venga y de lo que... Ahora, la familia tiene la oportunidad de enderezarlo. No es importante eso. Además, en esta caminata nos unimos todos. Los evangélicos, los de otras denominaciones religiosas, los que no profesan ninguna religión. Todos, porque todos somos familia y todos tenemos familia. Y es bueno que ustedes sepan que gracias a Dios, la familia es la institución más valorada de toda la humanidad y de todos los lugares. O sea, padre, que si nos preguntamos, ¿quiénes tienen que dar un paso por mi familia? Pues todo aquel que ama, que entiende y valora, ¿verdad? La familia debe dar un paso por mi familia el próximo domingo a las 8 de la mañana. También decirle que hay facilidades de transporte. O sea, que no se queden porque no tengan un medio de transporte que los traslade. Porque te vamos a tener el metro que nos vas a ayudar con eso. Y además, nos unimos todos y buscamos ahí un autobús para que nos movamos. O sea, que no se queden sentados. Vamos a caminar todos. Hay seguridad también. Hay seguridad. O sea, que confíen en que vamos a estar todos bien este domingo 24 en El Malecón. Un paso. Por mi familia. Pero yo quiero decirles una cosa. Miren, nos faltan 500 mil pesos para completar el presupuesto de Un Paso por Mi Familia este domingo. Si usted, miren, llámenos. 809-258-8964. Usted me llama y nos ayuda en Un Paso por Mi Familia. Y vamos también a promover su empresa. Queremos agradecer a todas las empresas que nos han patrocinado, señores. El Banco Popular, Banco de Reservas, Banco Ademi. También Unitrade, World Vision, también Agua, Planeta Azul, La Cash, también Café Santo Domingo, que siempre nos patrocina. Televira, señores. Televira, que siempre está ahí detrás. El canal de la familia. Las emisoras católicas, Radio ABC, Vida 105.3. Entonces, entre otros muchos que vamos a seguir mencionando, señores, la Policía Nacional, el Intran, el Ayuntamiento y muchas instituciones. La Primera Dama, también. Pero necesitamos que los comedores económicos también, pero necesitamos que a esas instituciones que hemos enviado, nos hace falta 500 mil pesos. O sea, que llámenos y díganos, tiene 100 mil, tiene 200, tiene 300 o los 500 mil que nos hace falta. Llámenos y les agradecemos muchísimo y también vamos a promover, señores, más de 50 mil personas que van a estar allí en el malecón. Van a ver también su empresa. También eso es una gran promoción para su empresa. Y de hecho, quien colabora da un gran paso en la generosidad. Y además, Dios es más generoso que todos nosotros. Así es. Bueno, señores, lamentablemente tenemos que terminar porque aquí el Frank nos está haciendo más reseña que un tráfico en la 27 de febrero. Vamos a ponernos de pie y a darle un aplauso a Frank. ¡Bravo! 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 Felicidades a todos. Mañana en el Play a las 7 y media de la noche en el Estadio Quisqueya para presenciar el juego de béisbol. Y dar allí un paso desde el Estadio Quisqueya por los valores. El domingo a las 8 de la mañana en el malecón, George Washington esquina, Máximo Gómez. Allí nos vemos Dios mediante. Habrá fiesta, caminata, eucaristía y muchas sorpresas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Amén! Gracias a todos ustedes que han participado y gracias a todos los que nos han seguido. ¡El aplauso! ¡Un paso por mi familia! ¡Demos juntos un paso por los valores, por la oración, por la fe! ¡Demos juntos un paso por mi familia! ¡El domingo 24 de noviembre!